Llegó el mismo, con sabor a cumbia Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Y con esto le mandamos un saludo a Moisa Que le guste el palizal Dime, negra, quien te besó a la orilla del palizal Dime, negra, quien te besó a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Música Estaba muy llena la fiesta Y una mitad llamó en copas y farcón Me dijo tócame la perigüeña Lo que toco sueño pero no la toco yo Lo que me pone la juguena la compusa Alto te lo tengo el pico por favor Señorita créame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle el rico Yo te aseguro que le gusta El nuevo ritmo y bonito y sabrás Un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle el rico Yo te aseguro que le gusta El nuevo ritmo y bonito y sabrás Un gran placer usted lo bailará Música Estaba muy llena la fiesta Y una muchacha muy topa se carcó Me dijo tócame la perigüeña Lo que toco sueño pero no la toco yo Tócame buena la juguena la compusa Alto te lo tengo el pico por favor Señorita créame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocar Lo que podemos tocarle el rico Yo te aseguro que le gustará El nuevo ritmo y bonito y sabrás Un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle el rico Yo te aseguro que le gustará El nuevo ritmo y bonito y sabrás Un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle el rico Yo te aseguro que le gustará El nuevo ritmo y bonito y sabrás Un gran placer usted lo bailará Así se comienza la fiesta en esta noche Llegó el mismo de siempre Ay mire una mujer caminando Caminando con su rico movimiento Ay mire una mujer caminando Caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Es cumbia mera, es cumbia mera Es cumbia mera, esa mujer es cumbia mera Es cumbia mera, es cumbia mera Es cumbia mera, esa mujer es cumbia mera Y si es verdad Esa mujer Es cumbia mera Solo baila con el sabor De un cielo Y su chachana Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Confio que ella mueve las caderas, mi corazón no se pone contento Confio que ella mueve las caderas, mi corazón no se pone contento Escovia vera, escovia vera, escovia vera Escovia vera, escovia vera Escovia vera, escovia vera Sabrosura de sabor De violines Ahí viene una mujer caminando Caminando con su rico movimiento Ahí viene una mujer caminando Caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Escovia vera, escovia vera Escovia vera, escovia vera Escovia vera, escovia vera Escovia vera, escovia vera Damas y caballeros Y en los violines Y el gusto y el placer de presentarles A Edison Y Marvin ¡Qué bárbaros! ¡Uy, uy, uy, negra! ¡Qué rico, mamacita! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!